Hola, ¿qué tal mi gente linda? Mi nombre es Doriana Osorio y esto es Íntimamente, un espacio donde hablaremos todo lo relacionado a la sexualidad, mitos, creencias, realidades y más. ¡Acompáñame! En un video anterior comentamos sobre los fetiches más comunes. Si no lo has visto te lo dejamos acá abajo para que vayas corriendo a verlo. Y ahora vamos a hablar de los fetiches más raros. Comenzamos y vamos con la mecanofilia. Esta es una parafilia en la que un individuo se excita por las máquinas, ya sea bicicletas, vehículos, motos o gagues. Pero lo que les atrae no es mantener relaciones sexuales en el vehículo o afuera de él, sino que les excita la máquina en sí, así como lo estás escuchando. Los juguetes o aparatos sexuales como por ejemplo vibradores no tienen nada que ver con la mecanofilia. Ya sabemos por qué hay muchos hombres cuando están en semáforo en rojo les encanta acelerar las motos o el auto. Y ahora nos vamos con parcialismo. Las personas que padecen de parcialismo se excitan únicamente ante una parte específica del cuerpo. El más habitual es la podofilia, es decir excitarse con los pies, pero también puede ser con las manos, con los tacones. Los casos más extremos solamente sienten excitación al tener relaciones sexuales con esa parte del cuerpo. ¡Ah, sí! ¡Cállate mejor! Ahora vamos con un trabalengua. Es la ursus tagalamatofilia. Es un tipo de fetichismo de nombre muy raro que hace referencia a la excitación que algunos individuos sienten hacia las personas que proyectan cualidades y características de animales. Por ejemplo una persona muy peluda considerada como un osito, una persona con los colmillos grandes puede ser considerada un vampiro. Es un fetiche bastante raro. Y continuamos con salirofilia. Los salirofílicos se excitan con lo sucio. Para ellos lo de bañarse y perfumarse antes de tener relaciones sexuales no es tanto de su devoción. Mientras que la mayoría de nosotros disfrutamos de la sensación de bañarnos y tener buena higiene. Este tipo de prácticas suele ir acompañada de fantasías de dominación, sumisión, como es el sadismo o el masoquismo. Continuamos y vamos con clismofilia. Este fetiche sexual ocurre cuando una persona obtiene placer escuchen muy bien. Al introducir líquidos en su ano. Muchas veces se practica en solitario pero también se puede hacer acompañado. Ay el amor. Vamos con otro y se trata de formicofilia. Es la excitación sexual por tener insectos como hormigas, gusanos, cucarachas y en especial en los genitales. Aunque también en todo el cuerpo. En algunos casos también les excitan la posibilidad de tener picaduras, por ejemplo, de abejas. Yo me muero. Literal, si me pica una abeja, ya. Ahora vamos con la hematofilia. La hematofilia también se conoce como fetichismo vampírico, ya que implica la utilización de sangre durante el acto sexual. No solamente les excita el cuerpo lleno de sangre, sino que el fetiche también incluye bebérsela. Saben que Angelina Jolie tenía como que un fetiche con la sangre, le gustaba tener relaciones sexuales y que saliera sangre de su cuerpo, del cuerpo de su pareja, pero ya iba combinado con el sadomasotismo. ¿Qué tal? Estás enfermo, Bruce Wayne. Vamos con otra. Espectrofilia. Este tipo de fetichismo hace referencias a la excitación sexual, derivada de los espejos que sienten algunos individuos. El fetichista disfruta de tanto verse masturbando como de tener relaciones sexuales o regías en frente de los espejos. Suelen colocar espejos en cada rincón de la casa para tener sexo frente a ellos. Se han reportado casos de personas que han sido expulsadas de las casas de los espejos, una atracción típica de carnavales y ferias por estarse masturbando dentro de ellas. Un fetiche posiblemente asociado con el narcisismo. Aunque debo acotar que también en muchos moteles hay hoteles para que las personas disfruten verse, pero tiende a ser ya un fetiche muy raro cuando ya son obsesiones, como que tengo que tener un espejo aquí para verme o me voy a masturbar porque estoy un espejo y tengo la necesidad de verme. Eso sí está muy raro. ¡La necesito! Estos son todos los fetiches que tenemos en el video de hoy para ti, porque existen muchos, muchos, es más, demasiados y obviamente no vamos a terminar de decirlos todos. Pero si tú conoces uno o te gusta, coméntalo por acá. Recuerda que cada quien con sus gustos y colores y lo importante de los fetiches y de la sexualidad es que la disfrutes y no dañemos a terceros. Esto es todo por hoy. Recuerda darle like al video, suscribirte a nuestro canal y compartir con tus amigos. Mi nombre es Donian Osorio y esto es Íntimamente. Nos vemos en otro video.